Bueno, vamos a introducir un pequeño curso dividido en tres pequeñas partes donde vamos un poco a explicar los tipos de medias móviles que hay, que se utilizan en mercado, las funciones que tienen esas medias móviles. Luego vamos un poco a ver, además de esas funciones, qué tipo de estrategias se pueden elaborar con ellas. Vamos un poco a ver que por sí solas es un elemento más que necesitaría adaptarse a otra serie de indicadores para dar mayor efectividad a un sistema de trading o a cualquier tipo de análisis por medio de las mismas. En el primer módulo vamos un poco, como hemos dicho, a ver qué tipos de medias hay. Todos conocemos las medias móviles orientadas al análisis técnico y aquí en la primera de las fotografías podemos ver el tipo más común, que serían las medias móviles aritméticas, que son las simples.